Grupo Cero Televisión El Fútbol Aldiván El Fútbol Aldiván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozart Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Europa, África, Asia y Oceanía Hoy, 21 de abril 21 de abril Sábado Sábado Cuando se juega la final de la Copa de España La final de la Copa de España La Copa del Rey Que se disputa esta noche en el Wanda Metropolitano Sí, cuarta vez consecutiva que llega el Barcelona a la final Ganó las cuatro anteriores Las tres anteriores Ganó las tres anteriores, sí, sí, sí Es un equipo de moda en la Copa Como lo fue el Bilbao en su día Como lo fue también el Real Madrid Ahora es la era del Barça para la Copa del Rey Es actualmente el equipo que más títulos de la Copa del Rey tiene en sus vitrinas Creo recordar que si hoy ganase sería la 30 edición que gana el Barcelona Bueno, se estrena el Wanda Metropolitano en una final de competición nacional El año que viene se disputará la final de la Champions también en el Wanda Metropolitano Bueno, dicen que va a ser un preparativo de la final de la Champions Se están tomando medidas de seguridad Se quiere que los medios de difusión tengan comodidad para retransmitir Que los aficionados tengan su fanzone para poder disfrutar Tanto los del Sevilla como los del Barcelona Y bueno, se está preparando un gran escenario para lo que es el evento en sí El Sevilla, con su entrenador al frente, Montella Viene con ganas de ganar la Copa Considera que tiene herramientas suficientes para poder contrarrestar la eficacia del Barcelona Y cuando le preguntaron por Messi Volvió a decir que es un extraterrestre Que si está en el espacio sideral a lo mejor ganan Pero que si está sobre el terreno de juego va a ser muy difícil Con lo cual le está atribuyendo a Montella A Messi y al Barcelona Un gran poder y un favoritismo para ganar la Copa Bueno, yo imagino que el Barcelona ha aprendido algo de la eliminatoria con la Roma Y si juega solo Messi va a ser uno contra once Y entonces va a ser complicado que el Barcelona gane Claro, muy bien Valverde dijo que también eran favoritos contra la Roma Sobre todo después del 4-1 de la ida Y pasó lo que pasó Con lo cual los partidos hay que jugarlos Y se juegan sobre el terreno de juego Pedimos, bueno, deseamos suerte a los dos equipos Que la afición disfrute Que haya competencia leal sobre el terreno del juego Y que gane el mejor Claro, ahora me quedé pensando en esas ruedas de prensa Que se hacen siempre antes y después de los partidos Es importante lo que diga el entrenador en esas ruedas de prensa Para el equipo Es importante ese altavoz Que salga el entrenador del Sevilla hablando maravillas de Messi Que el Barcelona es el favorito Y que luego aparezca el entrenador del Barcelona Rebajando un poco ese favoritismo Y poniendo los pies en el suelo al equipo A la afición, a la institución Me parece que son No es casualidad que antes y después de los partidos No es solo para los medios de comunicación No es solo para los aficionados También es para el propio equipo Las declaraciones que haga el representante máximo En ese momento del club Va a ser un partido importante para algunos jugadores Rakitic se ha recuperado a tiempo Los dos equipos van a sacar prácticamente Sus alineaciones de gala No hay jugadores expulsados No hay jugadores lesionados Va a ser el último partido De Iniesta en una final De la Copa del Rey con el Barcelona Ya anunció que se marchaba Al fútbol chino Creo recordar Y bueno Esperemos que salga ovacionado Como se merece Nuestro gran Andrés Iniesta Sí, Andrés Iniesta es ovacionado En casi todos Casi todos los estadios En los que juega El fútbol Tiene memoria para unas cosas Y no tiene memoria para otras Para el caso de Andrés Iniesta Tiene memoria El gol de Para el caso de los aficionados españoles El gol del Mundial Y para los aficionados Más allá de las fronteras españolas Yo creo que la manera de comportarse Dentro y fuera del campo Cómo entiende El juego Y cómo transmite Esa sabiduría que tiene Yo creo que Esa nobleza Es lo que Lo que hace Que salga ovacionado Aplauden a Andrés Iniesta Pero aplauden al fútbol También Claro, así es Así es Andrés Iniesta Que irá posiblemente Convocado con la selección española Para disputar el Mundial También Posiblemente sea el último Mundial Que vaya a disputar Y Bueno El Barcelona no disputa Ni el Sevilla Disputa en jornada de Liga Este fin de semana Pero el Barcelona Se encuentra a un solo partido Que juega con el Deportivo de La Coruña A un solo partido De ganar el campeonato de Liga La diferencia con los seguidores Ya es Abrumadora Y a falta de cinco jornadas Puede proclamarse campeón de Liga En una semana Puede proclamarse Campeón de Copa Y campeón de Liga Un doblete Importante Para la institución Blaugrán Claro Que es una Temporada magnífica Luego También depende De quien la cuente Claro Puede ser el campeón Del título más importante Que juega un equipo Durante la temporada Que es su Liga Puede ser El campeón de la Copa Entonces Haber ganado un doblete Pero quedó eliminado De la Champions Entonces ¿Dónde está la balanza? Quien entiende de fútbol Dice que Guardió La ciudad Que la Liga Es el torneo Más importante Porque es El torneo De la regularidad Porque hay que ganar mucho Para poder conseguir Una Liga Hay que estar bien Muchas veces Para poder conseguir Una Liga Muy bien ¿Qué más temas Traemos hoy? Armand Quique Sánchez Flores Y Lardín Han sido destituidos Del español Tenían una circunstancia Un poco En el terreno De juego Complicada Y con la afición Director deportivo Y entrenador Del español Director deportivo Y entrenador Que a mitad de temporada Quique Sánchez Flores Tuvo una oferta De la Liga inglesa Y estuvo barajando Si irse O quedarse Decidió quedarse Pero la apuesta Esta vez No salió bien Por eso le hablé Al principio De la memoria Del fútbol Como hay entrenadores Que toman Un equipo En segunda Lo suben Van a primera Hacen una magnífica temporada La temporada siguiente Hay varios resultados Que no Que le son adversos Y es Destituido No es el caso De Quique Sánchez Flores Pero es el caso De muchos entrenadores Entonces me llama la atención Que el fútbol Tiene una memoria corta Para lo que quiere Y una memoria larga Con Andrés Iniesta Tiene una memoria extensa Con los entrenadores Suele ser una memoria A corto plazo Depende de De quién estemos hablando Alfredo Di Stéfano Decía que Él trazaba una línea Sobre una hoja en blanco Y decía A este lado de la línea Están los jugadores Están los directivos Está la prensa Están los árbitros Y a este otro lado De la línea Solo está el entrenador Cuando hay alguna problemática En el fútbol Lo más sencillo Aparentemente Es destituir al entrenador Que a veces funciona Y a veces no funciona Como ha ocurrido Con el Málaga Como ha ocurrido Con Las Palmas Como ha ocurrido Con el Deportivo De La Coruña En otros casos Cambiar de entrenador Tiene buenos resultados Y lo que está claro Es que la planificación Y el proyecto deportivo Desde principio de temporada De alguna manera Marcan Intervienen en el devenir De toda la competición El Málaga Hizo una muy mala Planificación Deportiva Michel Que fue el que empezó Entrando al Málaga Pidió una serie de jugadores Que no le fueron concedidos Le trajeron jugadores Que él no quería Hay mucha discusión Con el presidente Del Málaga Porque no acude A Málaga prácticamente Dirige a distancia Se han cambiado De entrenadores Varias veces La afición está en contra De esta manera De llevar La directriz Del Málaga Y bueno Ya está Matemáticamente En segunda división Deseamos Que sea breve La estancia del Málaga Un club muy querido Un club Consolera Dentro del fútbol español Pero ahora Tiene que transitar Toda la temporada Que viene Por ese infierno De alguna manera Que es La segunda división Y el Deport Está ahí a punto Ahora En las últimas jornadas Parece que hubo Un halo de esperanza Le ganaron al Bilbao La afición empezó a creer El equipo empezó a creer Pero No pudo ser No pudo ser Porque ha tenido Dos empates consecutivos Que con la renta Que tenía No va a ser suficiente Pero otra vez Volvieron a creer El fútbol Tiene estas cosas Que siempre hay un partido Para la revancha Para competir Eso es lo apasionante Y las palmas También con Cuando el cambio De entrenador Parece que hubo ahí Un poco Una inyección De energía Pero no ha sido suficiente Paco Gémez Contaba Que hace cinco meses Estaba en México En el Cruz Azul Recibiendo Jalagos Y ahora Cinco meses después Está con un equipo Bajando a segunda división Que como era Como es el mundo Del fútbol De apasionante Claro Se le ha olvidado Al entrenador Es el buen entrenador Desconoce la táctica Y la técnica No sabe Llevar Un Un vestuario O El mismo entrenador El mismo profesional En un club Y en otro Tiene resultados Diferentes Es el fútbol Es el fútbol Es el fútbol Así es Es el fútbol Y usted ha mencionado Alfredo Di Stéfano Sí El otro día Mostramos su último libro La máquina del tiempo Y hubo ahí como Una No sé Usted dijo que Que nos iba a regalar Un Con la lectura De un poema sobre fútbol Y creo que tiene un poema Sobre Di Stéfano Sí La máquina del tiempo Uno de los últimos libros Que hemos publicado En la editorial Grupo Cero Y Relacionado Porque hemos recibido Halagos y críticas Con el tema del antimadridismo Que trabajamos en En el último programa Gente que le gustó Lo que dijimos Y gente que no le gustó Lo que dijimos Ve Cuando se habla de fútbol Como cuando se habla De otros temas Siempre hay gente a favor Y hay gente en contra Bueno Posiblemente este poema Refleje de alguna manera Las cuestiones que Hablamos con respecto Al anti Sea antisevillismo Anticulé Antimadridismo Anti el fútbol al diván Anti el fútbol al diván ¿Qué me está diciendo? Entonces Cuando Alfredo Di Stéfano Cumplió 83 años Hicimos poemas En el taller de poesía Dedicados a Alfredo Di Stéfano Y este fue el poema Que yo escribí Dedicado a Alfredo Di Stéfano Y a todas las figuras legendarias Como Johan Cruyff O como Luis Aragonés Que ya fallecidos Y que han apostado Por el fútbol Luis Aragonés Llevó adelante La bandera del Atlético de Madrid De la selección española Johan Cruyff Llevó adelante La bandera De la selección holandesa Y del fútbol club Barcelona Alfredo Di Stéfano Llevó adelante La bandera del Real Madrid Durante muchos años En Barracas Tuvo padre Su residencia porteña Y a dos cuadras Abuelo me llevara Una tarde Que aún recuerdo Para que su nieto Entrenar viera A futbolistas de primera En el arco Puse la mirada Y el augurio Escuché en la grada Aún silba Que el tren Al paso De la máquina Galopante Delantera Quiso el balón Que fuera El primer destino Lejos de mi frontera Y sin papeles En tierra de cumbia Donde todo valía El doble Y para jugar Tenía que ser Como el hambre Hábil y rápido Cual saeta de baile Por aquel entonces Sabía hablar de frente Y del berrés Ya era feliz Casa y familia Mantenía El tango Era un palo verde Y en un quiebro Driblaba A cualquier fulano Que camino Del avia Se pusiera Tuvo que ser En la madre patria Donde otro quilombo Viviera Entre merengues Y culés Por mis derechos Y mis pies Se armó tal revuelo Que a punto estuve De volver sin parné Ni frente marchita Pero desde niño Un poco a escondidas Leía poesía Cuando mis ojos Pasean por el Martín Cierro Algo fuerte En el pecho La tía Y más fácil Alcanzaba portería Nunca pensé Del balón Ser profesional Y sin embargo Hoy Con bastón de mando Presido el club Donde jugué Y un libro Dediqué A mi madre Y a la pelota También Gracias Vieja Vamos El fútbol Aldivan Un deporte Un programa deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo Cero Si quieren escribirnos Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba Gemail Punto com Déjeme que recoja Todo esto que llevamos Hasta ahora En un sentido Ha dicho que el fútbol Generaba polémica Antimadridismo Antibarcelonismo Es cierto Cuando hemos empezado A hablar de la final De la copa Nosotros no hemos tocado El tema Que se viene Del que se viene hablando Cada vez que el Barça Se clasifica para la final De la copa Que es los pitos al himno Como Que banderas Va a llevar la afición Blaugrana Bueno Son todas cosas Que aderezan Al mundo del fútbol Que no son fútbol Pero que forman parte Del mundo del fútbol Esta semana Hemos tenido Hemos oído Unas declaraciones Del gran actor Javier Bardem Que Más o menos Venía a decir En España Solo les interesa El fútbol Entonces ha habido Gente Que no estaba de acuerdo Con estas declaraciones Y decían Pero mira lo que decía No, no A mi el fútbol No me interesa A mi lo que me interesa Es la cultura A mi lo que me interesa Es el teatro Me parece que no entendieron Bien las declaraciones De Bardem Porque me parece Que el acento Hay que ponerlo En el solo Solo les interesa El fútbol Igual que si solo Te interesa El teatro O solo te interesa El cine Solo te interesa La arquitectura O solo te interesa El Madrid O solo te interesa El Sevilla O solo te interesa El Barcelona Claro Se reduce El mundo Cuando el mundo Es Y caemos En un fanatismo Ideológico Solo me interesa El cine Solo me interesa El fútbol Solo me interesa Mi equipo Y entonces Solamente lo miro Por ese prisma Es decir Solo me abanico Con una varilla Del abanico Y ahí Y ahí se puede generar Los anti Porque no veo Los diferentes colores Del arco iris No puedo gozar Del deporte Del fútbol Como deporte No puedo pensar El fútbol Como cultura No puedo disfrutar Viendo jugar A otros equipos Viendo actuar A otros actores Aunque no sean Bardem Si solo me interesa Un equipo De fútbol Por supuesto Que del resto Nada sé Pero si solo me interesa Un equipo De fútbol Sé algo De mi equipo De fútbol No Porque si solo tengo Un amor en la vida Ese amor Generalmente tiene que haber Con un amor infantil Posiblemente la mamá Ahora Si estoy interesado En el amor Puedo amar A varias personas Diferentes todas ellas Y todas de manera distinta Las puedo amar Entonces es un amor Más social Más civilizado Más culto Más inteligente Más eficaz En la realidad Así que proponemos A los amantes del fútbol Amantes del fútbol Amantes del fútbol Que disfruten del fútbol Después evidentemente Todos tienen sus colores preferidos Todos tienen sus equipos preferidos Como todos podemos tener Nuestros músicos preferidos O nuestros actores preferidos Pero podemos disfrutar De la cultura Del mundo En el que hay un montón De seres humanos Todos ellos diferentes Claro Este fin de semana Se juega la final Barcelona-Sevilla Pero también por ejemplo En Italia Se juega un partido Entre los dos primeros Entre la Juve y el Nápoles Donde se va a decidir Quien gana La Serie A Claro Tres puntos de diferencia Es un partido brutal Increíble Juventus y Nápoles Claro Pero si solo me gusta El fútbol español Miren lo que me estoy perdiendo Por ejemplo Efectivamente Muy bien Muy bien Arsene Wenger El entrenador del Arsenal El rival del Atlético de Madrid En la UEFA League Después de 22 años Deja el cargo de entrenador Es una barbaridad Un entrenador que esté 22 años Solo puede pasar en la Liga Inglesa Claro Es una barbaridad Y además jugando bien al fútbol Amando el fútbol Yo creo que es para felicitar al Arsenal Y a Arsene Wenger Por haber llegado Por haber hecho ese recorrido juntos Haberse mantenido de esa manera Haber mostrado que es posible Más allá de los títulos conseguidos Más allá de los efectos en la realidad Que se puede crear un estilo Dentro de un equipo de fútbol Que se puede mantener Una ideología abierta A diferentes jugadores A diferentes técnicas A diferentes tácticas Y que puede ser vistoso Además Porque el Arsenal Durante muchos años Ha realizado un gran fútbol En Inglaterra Sí, sí, sí Y ha sido una Entre comillas Cantera de otros equipos Porque el Arsenal Fichaba muy bien Y luego vendía muy bien Parecido a como Como hace el Sevilla en España Con Monchi Que ahora está en la Roma Ahora le toca a la Roma Disfrutar de ese Directivo Y vamos a ver si el Sevilla Sigue esa senda Que dejó Monchi de trabajo Me gustaría hacerle una pregunta En relación al Mundial Porque el otro día Escuché a Ruggeri Campeón con Argentina En el 86 Que contó una anécdota Que decía que antes Del Mundial Tuvieron Hubo un partido Donde empataron No se jugó muy bien Y tuvieron en el vestuario Una reunión muy importante Donde Ruggeri decía Nos dijimos las verdades A la cara Los jugadores Los jugadores Hablamos todos Los jugadores con más experiencia Hablaban primero Y después los jugadores más jóvenes Pero hablamos todos Y luego al día siguiente Cuando fuimos a entrenar Era impresionante La fuerza La energía Destacaba a los jugadores Destacaba a los jugadores Que sabían que no iban a jugar Que eran suplentes Y que se entregaban con una fuerza Que algo cambió Dice Ahí hicimos un chip Parece que Como que se generó Ese grupo Del que hablamos a veces Que le da más fuerza al equipo Claro Cuando el deportista Solamente entrena Desde su imaginario Desde sus fantasías Desde sus prejuicios Desde lo que considera que pasa Sin ponerlo en palabras Sin hablarlo Sin considerar Que hay otros Que me pueden escuchar Sin considerar Que hay un equipo Cuando entreno Desde mi fantasía Desde mi imaginario Ahí siempre soy tirano Siempre estoy en posesión De una verdad única Cuando en los vestuarios Nosotros que hemos supervisado Varios equipos de fútbol Los jugadores pueden conversar Pueden decirse Esas aparentes barbaridades En palabras Como las palabras Están vacías de contenido Entonces eso se diluye Y aparece una riqueza Que es la riqueza del grupo Donde no solamente uno piensa mal El compañero también puede pensar mal También puede tener pensamientos torcidos Pero lo que se genera Lo que se produce Es el deseo Por hablar Y ser escuchado Es muy importante Es muy importante Que los técnicos Los jugadores La prensa deportiva Puedan hablar Libremente Sentirse escuchados Y poder ser interpretados Porque ahí se va a generar Un deseo Tanto en la prensa deportiva Como en los técnicos Como en los jugadores Y cuando se produce el deseo Lo entrenado Se puede capitalizar De otra manera Cuando el deseo No se ha producido Cuando lo que dirige Lo entrenado Son las fantasías La imaginación La represión Las dudas Y es más fácil Que tenga un resbalón Es más fácil Que me despiste Es más fácil Que debajo del arco No consiga Envocar la pelota Dentro de la red Tiro Tiro a la A la portería Y dan el larguero Tengo que dar el pase A la derecha Porque mi compañero Se va solo Y se lo doy Al de la izquierda Que está rodeado de tres Cosas que van sucediendo Que parecen casualidades Pero hago un penalti innecesario Cuando estaba solo Y ahora levanto la mano Son jugadas Que vemos Todas las semanas Pero como se despistó Como no tiró la línea En la defensa Como dejó El fuera de juego Que estaban todos los jugadores Marcando lo menos uno Que se despistó Porque se resbaló Justo antes de tirar A portería Bueno Todos estos factores Estas cuestiones Porque me olvidé Las llaves De casa El día que más prisa tengo Bueno Todos estos actos fallidos Lapsus Son cuestiones Estrictamente psíquicas Que tienen que ver Con el deseo Del deportista Con el deseo Del sujeto ¿Cómo pierdo 3 a 0 Cuando traigo Un 4 a 1 Y cuando Sobre el papel Soy mejor equipo Que el contrario ¿Cómo puede suceder eso? Es increíble No tiene explicación Bueno No es increíble Porque sucede Y sí tiene explicación Claro Tal vez el Barcelona No quería enfrentarse En una supuesta semifinal Al Real Madrid Tal vez el Barcelona Quería centrarse En conseguir Dos títulos Importantes Como son la Liga Y la Copa del Rey Tal vez Valverde No se permitió En la primera temporada Ganarlo todo Como hizo En la primera temporada Guardiola Claro No sabemos No sabemos No sabemos Son cosas humanas Son cosas complejas Pero son cuestiones Que pueden estar anidando Y que si se animaran Esos protagonistas A conversar Se darían cuenta Que alguna fantasía Que alguna inhibición Que alguna duda Anidaba en sus almas Con lo cual No pudió El Barcelona No salió A jugar ese partido De fútbol Que es algo Que todo el mundo comenta No era el Barcelona Claro No era el Barcelona El que salió en Roma Y sería interesante Conversarlo Para la temporada que viene Así es Para que lo que se repita Sea diferente Así es Cometer errores Es necesario En el mundo del deporte Una vez cometido el error Importante es reconocerlo Para poder modificarlo Y en el error Siempre va a haber Un aprendizaje Siempre hay una ganancia En el error En la derrota Siempre se puede aprender Si tomamos la derrota Y la podemos Analizar e interpretar Sí Interesante Valverde dice Tenemos la opción De cerrar el desencanto De la Champions ¿Ve? Que hay una cuestión Hay un desencanto En el club Ha habido algo Que no se ha sabido Gestionar De una manera diferente No vamos a decir incorrecta Pero de una manera diferente Claro Y ha hecho daño Porque pasó hace un tiempo Y sigue ahí En lugar de hablar De la Copa del Rey Volvemos a traer la Champions Ya pasó la Champions ¿No? Ahora es para otros Para el Barça Será la temporada que viene ¿Qué partido de Champions Vamos a tener La semana que viene? Partido de Champions Tenemos el miércoles ¿No? El Real Madrid con el Bayern De Múnich Un partido apasionante Dos grandes Dos capos de Europa Podríamos decir Que es una final anticipada De la Champions Totalmente Real Madrid y el Real Madrid y Bayern Y el otro partidazo Que también es Que es entre Liverpool Y la Roma Que ahí hay como frescura ¿No? Como si no se jugaran nada Y entonces ellos se dieran cuenta Que es un premio Haber llegado hasta ahí Y es que uno de los dos Puede ser finalista Es una sorpresa este año Que Liverpool o Roma Vayan a ser finalistas En las casas de apuesta En cuarto de final Liverpool y Roma Eran los que tenían Menos opciones De ganar la Champions Según las casas de apuestas En cuarto de final Bueno Están ahí Están entre los cuatro mejores De esta Champions Claro Liverpool-Roma Es aire fresco El fútbol Es aire fresco Además con jugadores Que todavía no están En el En el top 10 Digamos de los jugadores De fútbol Pero que ya Hay algunos que empiezan A destacar Y empiezan a jugar Y juegan con mucha alegría ¿No? Muy interesante la verdad Un partidazo también Un partidazo Muy bien La final de la Champions Va a ser un partidazo Porque cualquiera De los cuatro ¡Bua! En partidos de Copa del Rey El Barcelona le gana Al Sevilla 17 a 5 17 competiciones ganadas Eliminatorias por el Barcelona 5 por el Sevilla Los números Parece que indican Una dirección Pero hay que jugarlo Sobre el terreno de juego No es 17 a 0 Es 17 a 5 No, claro Efectivamente Muy bien Muy bien Entonces Alguna vez el Sevilla Le ganó al Barça O sea Sabe cómo se hace O sea que Alguna vez el Barça Le ganó al Sevilla Sabe cómo se hace Vamos a ver Vamos a ver Y favorito Si hablamos de presupuestos Si hablamos de jugadores Sí Pero luego en el terreno De los juegos A 11 contra 11 La Copa del Rey La va a entregar el Rey Pero quien le da la Copa del Rey Al Rey Teóricamente tendría que ser El presidente de la Real Federación Española de Fútbol Que como está sin presidente ¿No? La va a entregar un segundo De la Junta Directiva Una situación apática Que esperemos que en el mes de mayo Se termine por resolver Y podamos llegar al Mundial Con presidente de la Real Federación Española de Fútbol Sea quien sea La Rea o Rubiales Que somos dos candidatos Necesitamos un presidente Para que luego en Rusia También recoja El título de campeón ¿No? Alguien que nos represente Así Tengo un poema Tengo un poema Del libro de Al sur de Europa De Miguel Oscar Menasa Y el poema dice Después Nacía la libertad Después Nacía la libertad Y me encadenaron Y así Durante cinco siglos Me tuvieron Vivo y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por todo lo perdido Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Me día solo un eslabón Un ruido me separaba De otro ruido Una cadena Me ataba a otra cadena Y a hombres como yo Oí del ruido De las cadenas rotas Y nada se escuchaba Libertad 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 Y nadie se movía Paz y amor Nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos Exiliados Mutilados Muertos Desaparecidos Así fuimos teniendo Los nombres Del dolor Y de la rabia Así Por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas Muy bien El fútbol Aldivan Un programa deportivo Cultural que se juega En televisión Grupo Cero Si quieren escribirnos Pueden hacernos a Elfutbolaldivan Arroba GMI Punto com Y antes de Concluir el programa Yo en la quiniela Porque el pleno al 15 En la quiniela De este fin de semana Es el Barcelona Sevilla Yo le he puesto Como resultado 2-1 En la quiniela ¿Usted apuesta Por algún resultado Para Este Partido? 2-1 Puede ser Me gusta 2-1 Puede ser Puede ser Puede ser Porque 2-1 Indica que va a ser Un partido disputado 2-1 Indica que Que los dos equipos Van a pelearlo Hasta el final Y 2-1 Indica Como la mayoría De las finales Que se va a resolver Por un detalle Así que 2-1 O 1-2 La verdad Va a estar ahí Yo creo que va a estar ahí No creo que sea una goleada De ninguno De los dos equipos Ni que haya prórroga Ni que termine el partido Empate a cero Y haya que ir a prórroga No Yo creo que no Además creo que los dos equipos Han hecho Han hecho una buena temporada El Sevilla El Sevilla ha tenido altibajos Ahí con el cambio De entrenador Está un poquito Más abajo en la tabla De lo que Yo creo que les gustaría Y lo que Otros años ha tenido Pero en general Han hecho bastante Han salvado la temporada Y me parece que ya es Como Como el final De la temporada De ambos Que Que van a intentar Coronarlo Con Con ese éxito Entonces yo creo que Que va a estar Que va a ser muy justo Y No me parece que vaya a hacer A ver prórroga Porque ya la temporada Ha sido muy larga Y creo que Que se va a terminar antes Y hay que prepararse Para el mundial Hay que prepararse Comienza A mediados de junio A mediados de junio Ya haremos programas especiales Con respecto al mundial Seguimos agradeciendo Sus llamadas Y sus preguntas Y ¿Alguna cosita más por hoy? No Respecto al mundial Vamos a tener sorpresas Porque Estamos negociando Que algunos invitados Vengan aquí Al programa A nuestro plató Para acompañarnos Y hablarnos De sus selecciones favoritas Y de cómo Ven A los jugadores Y entrenadores Que vamos a conocer En el mundial Quiere acudir en directo Al programa El fútbol al diván Pueden escribirnos A la dirección De nuestro correo Elfútbolaldivan Arroba gmail Punto com Y formará parte Del staff Será un Uno más Para el programa Y podremos conversar De Lo que a usted le petezca Con respecto al mundial Claro Venga del país que venga Y todavía no sabemos Si lo haremos desde Rusia O desde nuestros estudios En Madrid Estamos concretando Algunos detalles Y bueno Vamos a ver Estamos hablando Con nuestros patrocinadores Bueno Muy bien Nos vemos la próxima Hasta la próxima El fútbol Al diván Grupo Cero Televisión Grupo Cero